El gusto, el gusto de las doce, el gusto de las doce. Bueno, estamos de vuelta con el gusto de las doce. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. De inmediato vamos a recibir un invitado muy especial, un colaborador de este programa, el gusto de las doce, en materia de recursos humanos, el licenciado Rafael de Peña, que nos acompaña. Y vamos a tocar un tema que está en el tapete, que es un tema que afecta una parte de la cinematografía dominicana, pero que también este tema que vamos a desarrollar le permite a usted darse cuenta de qué es o cuándo se llega al acoso laboral. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre un placer estar con usted. Darle gracias a Dios primero, ¿verdad? Pues estamos todos juntos de nuevo, dándole la bienvenida a la nueva integrante del equipo. Gracias, gracias. Gracias. Tormenta, Tormenta. Tormenta, sí. Que los ex-me. Te quedas muy bien. Gracias, gracias. ¿Cómo identificar cuando se llega al acoso laboral? Correcto. Mira, imaginemos el siguiente escenario. Imaginémonos que tú estás con tu familia cenando un domingo, tipo ocho de la noche, ¿verdad? Estás con los niños, con tu esposa, y de repente te llega a la mente que, wow, mañana es lunes y tengo que volver a laborar. Y de inmediato te llega a la imagen de una persona específica de ese trabajo. Puede ser un supervisor, puede ser un compañero de trabajo, hasta un colaborador. Y comienzas a sentir como un cambio, comienzas como a sentir un calor, un malestar estomacal, un dolor de cabeza. Eso es un síntoma de que probablemente, hermano, tú estás sufriendo de acoso laboral en el trabajo. Pero eso lo sentimos nosotros, un caraquillo aquí. ¿Cómo así? No, porque lo me bullying. Sí, a la mía de acuerdo nada más. No, porque el bullying en el entorno de trabajo se llama móvil. ¿Se llama? El acoso laboral es el mismo bullying, pero dentro del entorno de trabajo. Ok, se le llama, porque cuando en República Dominicana, y de hecho lo hice en el intro de este bloque, me refería a un tema de acoso que está pasando en la cinematografía nacional, un caso que ya todos sabemos. Aquí se entiende que el acoso es solamente de término en ámbito sexual. No, no necesariamente. Por ejemplo, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar de lo que es el bullying, por ejemplo. El bullying es un término científico que se utiliza para describir una situación de acoso psicológico en el lugar de trabajo. La situación de acoso puede ser una persona que la ejerce sobre otra o puede ser un grupo de personas. Entonces, cuando una persona ejerce el bullying o el acoso o la hostigación psicológica atacándote la parte emocional, tus principios, tus valores, entonces es un acoso laboral, no necesariamente sexual. Puede ser, por ejemplo, que una persona que es un acosador sexual dentro del ámbito del trabajo no logra lo que andaba buscando, entonces se convierte en un acosador laboral. Comienza a atacar la ética, los principios, los valores, el profesionalismo de la persona que es la víctima. Está el acosador y la víctima o el acosado. Como decías, esa víctima puede, para ir no solamente a lo sexual, también puede ser que ese hostigador haga que ella sienta miedo, que sienta terror, que sienta desprecio, que sienta incluso hasta desánimo, como decías. De miércina, mañana es lunes, tengo que volver y tengo que volver a lidiar con esta persona que incluso no tiene que ser alguien del sexo opuesto, puede ser incluso hasta una persona del mismo sexo que te puede hacer bullying. Tiene que estar por encima de ti en el rango, ¿sí o no? No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, dentro de la terminología del móvil, hay un tipo de móvil que se llama el móvil jerárquico, que se determina o se diversifica en ascendente y descendente. Eso quiere decir que si yo soy supervisor de Katherine y yo ejerzo el móvil que es bossing porque soy su supervisor, eso es descendente. Pero puede ser que ella, que esté pegada con el jefe y yo soy su supervisor, pero como ella está pegada con el jefe y está fría, ella es el opuesto, ella desde abajo como colaboradora, puede hacerme móvil a mí también. Hay una frase célebre entre la clase trabajadora de nuestro país es que ese hombre le dio para mí o el jefe amaneció y que parece que la mujer no la atendió. Sí. Sí. Eso también, esa situación, yo te puedo decir una cosa como empleador, yo debo llamarte la atención si faltas a lo que ambos acordamos. Correcto. Lo que pasa es que yo debo utilizar las palabras correctas. Exacto, hay forma de hacerlo. Antes de yo llamarte la atención, ni utilizarme las palabras, ni exaltarme, ni exaltarse, pero hay mucha gente que cuando tú le llamas la atención correctamente, utilizando, o sea, dándote a demostrar que sí fallaste en el acuerdo que teníamos. Ajá. Dándote a demostrar que sí tengo la suficiente profesionalidad de acercarme a mí y llamarte la atención o con tu compañero o sin tus compañeros, pero utilizando la terminología correcta y como quiera el empleado de aquella. Sí, lo que pasa es que el móvil tiene dos tipos de causas, son las causas personales y las causas profesionales. De repente, por ejemplo, yo envidie lo que Carraquillo tiene, el vehículo que tiene, la familia que tiene, el sueldo que tiene, hasta la figura que él tenga. Puedo yo, por ejemplo, no, pongo otro ejemplo. No, en ese caso no, pero. De Dorf y de Samantha, ¿verdad? Para que todo iba bien a la figura. Yo no sé, yo no sé en otra parte, pero aquí no dejan pasar una. No, no, no. Pero fue el tatuado el primero que dijiste que no. Eso es terrible, pero te ayuda con la dinámica y la cosa. Claro, entonces, pero yo envidio cosas personales que tú tienes, entonces, como yo envidio eso y no lo puedo tener, yo comienzo a ejercer acoso psicológico en ti. Comienzo a hostigarte, atacar, por ejemplo, tu prestigio. Un breve ejemplo de acoso psicológico. Por ejemplo, imaginémonos que tú tienes, tú y yo tenemos el mismo nivel jerárquico, somos supervisores los dos, tú tienes mejor vehículo que yo y yo comienzo a decir en los pasillos que ese vehículo, por ejemplo, tú lo conseguiste con dinero mal habido y riego, por llamarlo de alguna manera, ese chisme en el ámbito laboral y eso entonces comienza a atacar tu ética y tus principios. Porque tú, una persona que estás acostumbrada a hacer lo correcto, de hecho, el perfil del acosado o de la víctima casi siempre en más del 95% de los casos es una persona inteligente, brillante, con alto nivel de ética y moral y principios. Casi siempre es la víctima número uno de los acosadores y por eso le afecta, porque ataca su moral. ¿También puede pasar que le invente cosas no solamente como que compró el vehículo con dinero mal habido, sino que o que la esposa le está pegando cuernos o que él está con un agente de ahí del del o que lo promovieron porque se acuesta con la jefa. El licenciado es muy inteligente, pero no puedo hablar, parece que tiene siete enanitos en esa boca y se le murieron cuatro. Hay gente que están por encima de ti y que me pasó a mí, que te gritan delante de los demás. Correcto. Eso es horrible y uno como acosado siente que no quiere ir más nunca para allá, pero tienes la obligación de hacerlo porque tiene que trabajar, tiene que pagar, tiene que pagar las deudas, tiene que hacer todas las cosas. Es bien difícil, es una situación muy difícil. Señor Carraquillo. Estamos conversando con el licenciado Rafael de Peña. Hoy hablamos acerca del acoso laboral. Invitamos a que nuestros oyentes realicen preguntas a este profesional del área de los recursos humanos. 829-947-9620 en nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-200-1947. Hello. Hello. Un ejemplo, vamos a decir en el trabajo yo trago un carraquillo. y le pregunto un dinerito y no ando atrás de él por mi cuarto. ¿Es su acoso? Ey, buena pregunta que él es verdad. ¿Es su acoso? Eso depende. Después de ver cómo tú lo hagas. Porque, por ejemplo, si tú sencillamente ni te acerca a dónde él va a cobrarle y tú comienzas a decir en los pasillos y a todo que conoce Carraquillo eso es mala paga. Sí, pero no puede ser que él me esté buscando porque yo tenga siete meses atrasado del préstamo que él me hizo y que me esté acosando de esa manera no es posible. Eso es acoso. Eso va a que hay que denunciarlo. Pero si interpretaron un dinero pero siete meses de atraso no hace nada. Lo importante es que se lo diga a él y no que lo rieguen en el ambiente laboral cuando el trabajo se acabó llegamos a las cinco se acabó a las cinco de la tarde el trabajo tú te fuiste para tu casa tiene cosas que hacer comienzan a llamarte del trabajo. Eso no es acoso. Eso no es acoso. Depende. Si, por ejemplo, tu jefe te llama a los Dolphys tú eres un incompetente mira tú no me entregaste el informe a la hora que yo te dije no, no, no yo voy a tener que desvincular a ti porque no, no, no tú no sirves para nada. Eso es acoso. Te vinculas a una muy bonita te voy a cancelar por mí. Te voy a desvincular. Rafael, y una pregunta cuando ya entendemos y sabemos o identificamos que estamos siendo abusados de esto en el caso de por ejemplo si es que mi compañero que me está acosando a quién puedo dirigirme o si en el caso es mi supervisor quien me está acosando laboralmente ¿cómo puedo yo como empleado a dónde voy cómo me dirijo quién me escucha y quién puede ayudarme en ese caso? Claro, es una excelente pregunta mira, si es tu supervisor que se está acosando obviamente el lugar idóneo al cual debes de ir es a recursos humanos al departamento de recursos humanos y reportar si es un partner un par ¿verdad? entonces tú tienes que ir al supervisor de ese par si son en el mismo equipo tu supervisor directo si es en otro equipo el supervisor tuyo tiene que tener la información para que se comunique con el supervisor del otro partner ahora bien ¿qué pasa cuando ninguna de las de las dos opciones funciona? como que tú hablaste con tu supervisor o con recursos humanos están vinculados todos y están vinculados o no hacen nada hay organismos que te apoyan y te ayudan a nivel privado muchos colaboradores tienen que saberlo el ministerio de trabajo sí está trabajando para apoyar a las personas que son abusadas la OIT que es la organización internacional del trabajo legisla para ello y está vinculada lógicamente al ministerio de trabajo a nivel privado para apoyar en esos casos incluso está impulsando la creación de dispositivos anti-móvil en las empresas para poder dirimir este mal que muchas personas no lo conocen pero es un mal es un mal que está a diario a diario que está desde hace mucho tiempo en las empresas ahora le tenemos nombre o sea le tenemos nombre y se le gira la que estaba preguntando me pregunta que entonces que tiene que hacer porque ella está trabajando ahora horas extra que si eso no es móvil entonces que qué y que a quién va y le pide ayuda tiene que cobrar sus horas extra si es horas extra tienen que solicitar que se las paguen ahora depende porque si yo soy un ejecutivo un supervisor un gerente generalmente los gerentes son evaluados por objetivo no por horas extras pero si tú te sientes acosado o acosada tú puedes dirigirte a recursos humanos y si recursos humanos no funciona al ministerio de trabajo si eres empleada privada y al ministerio de administración pública si eres el sector gubernamental en mi caso yo no miro horas para llamar a ninguno de mis gerentes tú lo llamas a cualquier uno yo vengo de ahí yo vengo de secuela porque por resultados es por resultados pero se supone que eso se tiene que preestablecer en el contrato de trabajo yo en un momento trabajé en una agencia publicitaria donde mi jefa yo era coordinador de promociones y mi jefa me llamaba a las 2 de la mañana es que ahí no hay horario mi amor es que ahí no hay horario bueno pero la ley es para uno es para otro es 24 horas espérate 2 de la mañana te pasa un correo a las 2 de la noche porque no me ha contestado si es verdad yo trabajo 24 horas 24 horas yo no duermo pero porque usted tú trabajas haciendo película él trabajaba en una publicitaria no pero porque es promocional es lo mismo por el tipo de trabajo que nosotros hacemos suele suceder que no hay un horario fijo porque uno de un 8 a 5 un alcohol de una cerveza él llama él llama Samanta los otros días me llamó por el video llamada doy pico en la mañana eso es acoso así que fue un casting me dijo ¿en qué tú estás? te voy a hacer un casting y dije Samanta respétame que soy casado hello hey hey Vale Parking preguntas yo tengo yo tengo una preguntita si en el área laboral será este intercambio de palabras y no y posterior al intercambio de sentimientos ¿no? después que pasa todo eso y se vea que no se quieren que terminan odiando hay se puede acusar de acoso laboral ok bueno vamos a contestarle luego de que Dolphy dé unas recomendaciones recomendaciones no dale la gracia a nuestros amigos de TV Quiqueya por transmitir el gusto de las 12 para Estados Unidos y también la gente de Éxitos 90.5 por transmitir el gusto de las 12 para Santiago y todo el Cibao ustedes ahora mismo vayan a nuestro canal de YouTube si nos están viendo de Nueva York o de Estados Unidos o de Santiago o el Cibao vayan a nuestro canal de YouTube busquenlo el gusto de las 12 y continúen con todo el contenido entretenido que tenemos aquí recuerda que también estamos en Vega TV y estamos en Dominican Networks ahí está vamos a contestar la pregunta de nuestro querido Vale Parkin que se ve que lo han votado como de 10 espera Vale Parkin respondiendo a tu inquietud fíjate si es el acoso se da cuando es una conducta repetitiva si fue que tú tuviste una conversación acalorada con un compañero de trabajo o con tu supervisor en ese momento puntual no necesariamente es un acoso un acoso es una conducta repetitiva sistémica de que nada de lo que tú haces está bien todo siempre tiene una situación siempre se te habla de manera inadecuada se te maltrata verbalmente se te mira mal se te aísla se te prohíbe incluso hasta que salga de tu departamento yo he sabido de casos de que le dicen al colaborador usted no puede moverse en esa oficina te entra a las 8 y sale a las 5 y no se puede mover de ahí usted quiere moverse hasta para ir al baño tiene que pedir si incluso no ustedes creen que es mentira pero se paran y donde está fulano en el baño yo pasé por eso pero después de un pleito puede comenzar un asunto de bullying que se llama mobbing mobbing yo no entiendo porque le ponen otro nombre cuando uno ya conoce uno mira Rafael que sucede tengo un caso cercano ajá Oscar y Katherine que todos los días le está diciendo mira mami enamorándola 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 supongamos que ya tienen semanas ya tienen meses hubo un día que salieron de aquí salieron las 2 de la tarde bajaron por ese ascensor y Oscar decide ese día agarrarla le tiré a Julia no y se sobrepasa con Katherine le puede dar un golpe se la puede llevar por ahí puede abusar pero decimos ok fuera del ámbito laboral porque ya habían salido de aquí o sea como puede Katherine o sea hasta donde tiene responsabilidad la empresa con esa situación yo la tenía bien mira primero ahí se están dando dos casos primero un acoso sexual no es no es laboral es un poco más complejo ok y segundo si la empresa tiene algún nivel de responsabilidad porque fue en el proceso de salida de la empresa y inició el proceso en la empresa ok o sea fue de repente fue un supervisor de repente fue un compañero de trabajo o sea puede ser el mismo jefe el mismo jefe entonces si hay una responsabilidad ahí de la empresa entonces ya tienen que usar los mecanismos del lugar con conversar con si no fue su supervisor inmediato con la alta jerarquía de la empresa con recursos humanos dependiendo de la estructura organizacional de la empresa y no fue el de el de recursos humanos si es de recursos humanos fue donde el jefe si no fue para la policía me imagino que ya si tiene varios reportes pues ahí más responsabilidad tiene la empresa no y también ella puede hacerlo a nivel penal o sea ella puede también usar los los canales judiciales a nivel de la justicia también porque incluso hubo una agresión física desde la agresión verbal puede hacer te voy a poner un caso un poco más complejo que ese en cocinas hombres trabajando con mucho calor discusiones a muy alto muy alto tono cada uno con cuchillos que se cuadran y se tiran a apoyar eso pasa dentro eso pasa dentro de una empresa hasta donde llega la responsabilidad donde se supone que las herramientas de trabajo de esos hombres son mujeres cuchillo alma punzante alma blanca cucharones fuego deja de contratar esos locos y te tú tienes que dejar de contratar ese tipo de locos oye un tipo que te llegue en olla que te llegue amargado que no quiere que nadie le hable y empiezan esos tíger a vocear bueno 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 el cuchillo que hagan eso es que miren la respuesta le voy a dar a Oscar miren el bueno que un consultor de desarrollo organizacional y humano que es muy bueno reclutando personal y te puede ayudar a decriminar los perfiles hermano nadie que esté a 90 grados encerrado en una cocina que le hayan pegado su cuernito y los tígeres ahí a la puente en vez en Adel Bull como en una cárcel así y conche finida llévate de mí hello pregunta para para el licenciado Rafael de Peña hello ¿sabes que yo estoy bueno también llegó la fiesta de Navidad y cómputo o recursos humanos siempre estaba como una evangélica y ese día llega con un lojín es el licenciado ahí empiezan tú y yo cómputo eso es acoso que lo que ativo fijo eso es acoso puede ser acoso sexual dependiendo de cómo tú abordes acómputo porque si tú le dices vaya cómputo y comienza a decirle cosas feas que a ella no le gusten claro sí es acoso sexual pero recuerda que el acoso alabora es una conducta repetida no es una conducta de un solo día debe de ser que tú sientas que de verdad te están presidiendo y en esta para el licenciado Rafael de Peña hoy hablamos acerca del acoso laboral hello respeten a cómputo hello hola 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 es válido mostrarle las pruebas del acoso a la esposa del acosador ah está bueno si no te hacen caso ay eso está bueno mira Marisa llega a hablar acerca el mario tuyo sí es válido depende de cómo tú lo manejes porque eso trae sus consecuencias si ella acudió a todo a todo el que tenía que acudir y nadie le hizo caso pues está bien que ella lo haga así lo válido es de una manera incluso si tú tienes las pruebas tú le puedes decir la cosa de una manera yo se lo voy a mostrar a tu esposa que lo haga oh pero Fred como te fue acá me está diciendo que no porque ya hay ya ahí yo entiendo Rafael que la empresa pasa a otro plano porque ahí entra un tercero entra un tercero que ya la esposa de él o de ella se va a presentar al establecimiento donde está el acosador y le va a hacer un choque ahí se le cae su caso de víctima porque se pasa a ser chismosa ella no tiene que estar diciendo esas cosas del trabajo mi amor hasta en Instagram se le publica hello recomendable es buscarlos esto es todo bueno doctor o licenciado si la muchacha se iba hermanita RT paso a explicar como se fue para las rodillas de abajo oh cálpita y se descarrea y se pone una mini y se le ve ese cuerpo cultural y uno dice para la cocina eso es acoso se descarrió la hermana se descarrió la hermana yo entiendo que la hermana hay que respetarla ella se ha decidido poner eso no tiene que ver con asuntos tuyos piénsaselo pero no lo digas pero es pero yo piénsalo ya nadie puede controlar claro claro pero con cuidado con respeto pero el ambiente laboral no es el lugar para estar piropiando una gente no porque recuerda que él está hablando de fuera de allá pero si dentro del ambiente laboral obviamente tú tienes que respetar a tu compañero de trabajo y cuando se hacen esas fiestas que todo el mundo espera la fiesta de navidad y que para ver a la gente sin el uniforme pero tú puedes hacer un piropo a la niña a la joven que te agrada o al joven que te agrada con altura claro no hay que entrar al morbo tampoco qué tipo de consecuencias legales trae el móvil mira lo primero es que cuando tú tienes una situación de móvil tienes que identificar que realmente es móvil documentarlo tener pruebas y llevar esas pruebas a recursos humanos si tú tienes el apoyo de recursos humanos y tienes pruebas y testigos tú puedes incluso hacer emprender acciones legales en contra del acosador generalmente a nivel interno lo que se hace es que se maneja y se dirime la falta muchas veces cuando se identifica que un acosador está impactando psicológicamente a un acosado se busca la manera de desvincularlo pero es cuando ya hay algún tipo de daño psicológico fisiológico o daño que tenga que ver con pérdida entonces si hay una implicación legal puede ser sometido a la justicia y ya para concluir atención empleador si tú tienes un caso como este en la carta dile que tú lo estás cancelando por reducción de personal porque si le pone una cosita que no es aquí el ministerio de trabajo trabaja a favor del empleado el empleador se va para el carajo y apaga sus impuestos gracias licenciado al Rafael de Peña te lo digo porque si yo tengo una persona de tu empresa y esa persona se va porque quizás faltó por ciertos por ciertas cosas tú se lo pones en la carta porque realmente incumplió oye deja que Rafael de la conclusión no tú por favor no porque él sabe lo que yo le estoy diciendo aquí a favor del empleado nada más yo quiero concluir algunas cosas quiero darle un mensaje tanto a los empleados como a los empleadores a los empleados cuando usted detecta que usted está siendo abusado psicológicamente no se quede callado no se aísle confronte al acosador lo que el acosador anda buscando es precisamente que usted se quede callado para seguir abusando de usted busque ayuda con amigos ayuda terapéutica también es válida llame al área de recursos humanos comente lo que está pasando al empleador debe de crear dispositivos anti móvil en las empresas tienen que tener políticas de puertas abiertas un departamento de gestión humana que tenga apertura que permita que los colaboradores vayan y se desahoguen y hablen sobre cualquier situación puntual que tengan en el área de trabajo porque la situación de móvil trastorna las relaciones laborales y trastorna la vida de los colaboradores eso es así y donde la gente puede tener un contacto directo con el licenciado rafael de peña te voy a grabar hoy bueno tengo un dato en mis redes arroba rd pena arroba trainer consulting y en el 809 991 2880 y en el 809 715 7205 estamos a su orden muchas gracias al licenciado rafael de peña nos vamos a la pausa regreso mucho más del gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12